Ya ultimando los detalles de la expo técnica de este año, que le quisimos cambiar un poquito el escenario y ese escenario, este año tan particular, en nuestro caso por la construcción del gimnasio y todo lo que estamos haciendo como ediliciamente, la mudamos a la plaza. Así que bueno, ahí en la plaza va a ser una muestra un poquito más reducida que la que hacemos acá en la escuela pero con todo eso que siempre le ponemos, ¿no? Las modalidades, el ciclo básico, la cooperadora, va a estar también el gimnasio ahí presente por más que lo tenemos acá, lo vamos a llevar allá también. Y bueno, trabajando para mostrar lo que hacen los chicos, lo que saben y bueno, contándole a la comunidad de qué se trata la escuela técnica, poniéndola en valor y bueno, espero que sean gustosos de visitarnos y bueno, que puedan disfrutar igual que nosotros esto que hacemos. La idea de la plaza es eso, que toda la comunidad, sea o no de la escuela, pueda ver, pueda participar, pueda preguntar y enterarse lo que hacemos todos los días, ¿sí? Cómo los chicos trabajan acá y cómo ese trabajo se va anotando en los años. El acto de apertura va a ser a las 10 de la mañana, sí, lo tenemos planificado para esa hora, hasta las 20 de corrido como para que todos puedan acercarse a mirar y bueno, a las 20 haremos un breve acto, unas palabras y bueno, hasta el año que viene, si Dios quiere, ¿no?